Perrícolas, bienvenidos al notidiario de Planeta Cero. El día de hoy vamos a hacer un video diferente porque vamos a dar consejos para cuidar el agua. Esto debido a la sequía que estamos viviendo en la Ciudad de México en el que se reporta bajos niveles de agua en el sistema Kutzamala. Es por eso que como en todas las vacaciones de Semana Santa siempre padecemos de esta falta de agua. Entonces me gustaría ver algunos consejos muy sencillos para cuidarla. Pero antes de seguir con la información les recuerdo suscribirse al canal de Planeta Cero en YouTube, regalarme un like y compartir la información para que más gente se entere de todo lo que podemos hacer para cuidar a nuestro planeta. Ahora sí, Terrícolas, comenzamos con la información. Bueno, les voy a compartir este documento de la empresa AISA en el que nos da consejos para cuidar el agua. Me gustó porque esto viene integrado con la calculadora de la huella hídrica. En la descripción del video les voy a dejar el link para que puedan ingresar y conocer cuánta cantidad de agua ustedes gastan en sus hogares. Y bueno, aquí tenemos los consejos para cuidar el agua en casa. El primero de ellos es no dejar correr el agua cuando no la usas. Esto ya todos lo sabemos, pero es muy importante recalcarlo. Aquí nos menciona que si dejamos un minuto, un minuto abierta la llave de agua, se pierden hasta 6 litros de agua, lo que es igual a 3 veces la cantidad de agua que se nos aconseja tomar diariamente. Otro de los consejos es cuando usemos la lavadora, tenemos que utilizarla con la carga completa. De esta forma evitamos estar lavando ropa más seguido. Por lo tanto, si nada más tienes una playerita o algo que tengas que lavar, bueno, a manita. Y por qué es importante, bueno, porque aquí menciona que un ciclo de lavado puede consumir hasta 100 litros de agua. ¿Se imaginan esa cantidad? O sea, es muchísima, se podría utilizar para mejores cosas. Otro de los consejos que aquí nos pone es que si lavas ropa a mano, puedes reutilizar el agua para lavar el patio o la calle. Creo que este es un buen consejo, ya que, pues bueno, el agua que a veces consideramos que está sucia, la podemos reutilizar para otras cosas. Bueno, ¿y cuáles son los consejos para cuidar el agua en el baño? Bueno, el primero es que al cepillarte los dientes, utiliza nada más un vaso de agua y mantén la llave cerrada. También aquí nos indica que para afeitarte puedes llenar el lavabo, pero yo también le cambiaría aquí, utilizar nada más un pequeño recipiente, llenarlo de agua y utilizar eso para limpiar el rastrillo. Y creo que con eso sería suficiente. También nos indica que es mejor utilizar la ducha que en los baños de tina, ya que con la tina obviamente se gasta una enorme cantidad de agua. Es mejor tomar duchas cortitas. Por cada minuto se gastan 10 litros de agua si dejamos la regadera abierta. Todos podemos apresurarnos, bañarnos en 5 minutos y pues imagínense, si ahora te bañas en 15 minutos pero lo reduces a 5, estarías cuidando unos 100 litros de agua solamente por reducir el tiempo en la ducha. Yo sé que a veces estando ahí en la regadera pues nos da flojera o nos gusta estar sintiendo el agua calientita, pero tenemos que recordar que es importante cuidar este recurso hídrico que desgraciadamente no todas las personas tenemos acceso a ella. Bueno, sigamos aquí con los consejos. ¿Cuáles son los consejos que nos dan en la cocina? Este documento menciona que antes de lavar los platos debes quitar el resto de comida con una esponja o un papel para que no nos cueste mucho trabajo y abrir la llave para mojarlos. Dice también que cerrar la llave cuando no estás lavando los platos es muy importante ya que en 15 minutos se gastan 90 litros de agua, lo que equivale a la cantidad que necesitas para ducharte. También aquí nos menciona que si usas un lavavajillas, hacerlo con la carga completa y ya que si nada más tienes un plato y un vaso, pues no vas a utilizar toda la lavavajillas solamente para tu platito y para tu vasito. Entonces es mejor también igual a mano. Otro consejo que nos dan es que para lavar frutas y verduras conviene dejarlas en remojo en un recipiente donde quepan bien durante 10 minutos con unas gotitas de microdín o de lo que tengas para desinfectar frutas y verduras. Cuando calientas el agua para cocina, tratar de colocar solamente la cantidad que se va a usar, ya que luego calentamos más de la cuenta y desperdiciamos esa cantidad de agua. Y por último, los consejos que nos dan para cuidar el agua al aire libre es que al regar las plantas, usarlo con una regadera o con una manguera de gatillo, esos que le aprietas y sale el agua, para ahorrar el agua potable. No recomiendo utilizar mangueras ya que de esta forma se gasta más el recurso hídrico. También nos dice que para lavar el automóvil se debe de hacer con un balde de agua y detergente y limpiarlo con una esponja en lugar de con manguera, porque como ya lo dijimos, esta forma hace que se desperdicie mucha cantidad de agua. Para limpiar el pasillo o la calle, usar la escoba y no usar las mangueras. Aquí nos da un dato que si se deja la manguera abierta, en media hora se desperdician entre 300 y 500 litros de agua. Yo no sé terrícolas, pero esta es una cantidad enorme de agua que se desperdician y que la verdad ahorita ya no estamos para estar gastando este recurso de esta manera. Otro consejo que nos pone es que si tienes una alberca, usa los productos necesarios para mantener el agua limpia en mayor tiempo posible. Esto es muy importante porque todos sabemos la enorme cantidad de agua que se utiliza para poder llenar las albercas. Si la vas a utilizar, si tienes una, está bien. Solamente trata de cuidar el agua, usar productos para que no la estés llenando a cada rato. Y por último, queridos terrícolas, nos mencionan que es mejor regar las plantas en la tarde, noche o en la mañana para evitar que se evapore el agua debido al calor que se siente en estos momentos. Entonces, es mejor hacerlo tanto en la mañana, muy tempranito o en la noche. Y bueno, terrícolas, con esto terminamos el video de hoy. Espero que les haya gustado la información. Sigan estos consejos para cuidar el agua porque, como les menciono, tenemos graves problemas para surtir de este líquido vital a todas las personas. Somos pocos las personas que a lo mejor nos llegan dos horas de agua al día, pero hay personas que no les llega nada y tienen que estar acarreando el agua. Así es que es muy importante y es un deber que todos tenemos que hacer, que es cuidarla. Bueno, terrícolas, les recuerdo darle like al video, compartir la información. Yo soy Jazmín y nos vemos en los próximos videos. Adiós.